Déjate que nos une, que nos une a Dios dentro de nosotros, diciendo Creó en Dios Padre, en todo poderoso, creó en el cielo de la tierra, creó en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, adestó a por el poder de todos los pecados, fue concedido por un buen desplazado, despedido a los infiernos, a despedido a los estudios de los muertos, subió a los cielos, que se asentó a la derecha del Padre y de todo poderoso, desde el día de mi noca, a la vida de los muertos, creó en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la cunidad de los santos, en el mundo de los pecados, en la destrucción de la carne, y en la vida de los muertos. Amén. Sabiendo que Dios es rico en misericordia, queremos dirigirnos a Él, resultando en nuestra justicia, que a cada uno respondemos, por María, roguemos a Jesús. Muchas gracias, Señor, que rogamos. Por la Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo, por el Cardenal Ricardo, nuestro Arzobispo, nuestro Cardenal Francisco Javier, que es el Presidente de la Eucaristía, por todos los colaboradores de Santo Padre, roguemos al Señor. Por el eterno descanso del Padre Jaime, que Dios premie en el cielo todo el bien que Él, como sacerdote, hizo en la Tierra, en particular a través del sacramento de la Reconciliación. Con María, roguemos al Señor. Jesús, Señor, que rogamos. Por la familia Ocha Gavía, hermanos, sobrinos, sobrinos, nietos, que Dios les regale el consuelo de haber entregado, tenido a un hermano y tío sacerdote. Con María, roguemos al Señor. Jesús, Señor, que rogamos. Por nuestra comunidad, Padres de Schoenstatt, por los hermanos de curso del Padre Jaime, sus hermanos de generación, sus hermanos de provincia. Con María, roguemos al Señor. Jesús, Señor, que rogamos. Por todas las personas a quienes el Padre Jaime atendió muy sacerdotalmente, las ramas que asesoró, los círculos que fundó, las personas que acompañó. Con María, roguemos al Señor. Jesús, Señor, que rogamos. Por Chile, por nuestras autoridades, por nuestro presente y futuro, especialmente las vísperas, en nuestras fiestas patrias, y en la preparación a la venida del Santo Madre. Con María, roguemos al Señor. Jesús, Señor, que rogamos. En un momento de silencio, presentemos a Dios nuestro Padre las demás peticiones personales que hemos traído a esta Eucaristía. Por todas ellas, con María, roguemos al Señor. Jesús, Señor, que rogamos. Dios, Padre Santo, te pedimos que te acojas todas nuestras peticiones y que les des cumplimiento conforme a tu sabiduría y a tu infinito amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 en nuestro nombre que nada nos pertenece en silencio a tus manos devolvemos como ofrenda lo que somos y tenemos usados según tú quieras como el mal y el mío se transformar en vida y ser de Cristo Padre, nos elevas hacia aquí de tu sabiduría vuelve nuestro corazón según los rasgos de Cristo como triunfan en la vida ven Espíritu Santo y bendice estos dones a fin de que ellos agrade a la santabilidad como el mal y el mío se transforma en vida y ser de Cristo Padre, nos elevas hacia aquí Él llegue a mi y ser de Cristo Padre, nos elevas hacia aquí ", Que el Señor se sienta a los humanos en este ejercicio, para el avance de obedecer tu nombre, para el mejor bien de todos los santos de iglesia. Dios, gloria de tus sacerdotes, por la eficacia de este santo sacrificio, que tu siervo e hijo Jaime Presbítero celebró con fidelidad en la tierra, concede que a vos, por siempre en la gloria, contemple con plena claridad la realidad oculta de este misterio eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos su corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús es necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestro feliz resurrección. Y así, aunque la certeza del moreno se entristece, nos consuela la promesa de tu futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina. De la forma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor del universo. ¡Gracias con el Diosils, y con todos los afirma! Santo, 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 será視 Squadron, santo, 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 santo. Canto Dios se anuncia en el pueblo de Israel, es Cristo salvador que lleva para iluminar. Santo, santo, santo es el Señor del universo, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, gozada en el cielo, al Hijo de la Virgen. Bendito es el Señor del universo, que nos está en el cielo, al Hijo de la Virgen. Bendito es el Señor, que nos está en el cielo, que nos está en el cielo, y la tierra de su gloria. Bendito es el Señor, que nos está en el cielo, y la tierra de su gloria. Bendito es el Señor, que nos está en el cielo, y la tierra de su gloria. y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, llegamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dedica en la tentación y líbranos tu mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todas nuestras naciones, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios te reino, 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 Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, compartamos fraternalmente un saludo de paz. Bueno, pues齢i, Dios te reino, Dios te reino, Dios te reino, Dios te reino, Dios te reino. Ordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, del fiel a de nosotros. Ordero de Dios, Ordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, del fiel a de nosotros. Ordero de Dios, Ordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, del fiel a de nosotros. Ordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, del fiel a de nosotros. Gracias. Gracias.